Hola a todos, bienvenidos a Fancy Tower, vamos a abrir Draconic Roar, EX3, Digimon Callgame, vamos a abrirlo como un mes tarde ¿Saben por qué vamos a abrirlo como un mes tarde? Porque no había llegado Y como este video está grabado de repente, no tengo cuter, pero ya está, para el que sigue ya habrá cuter No tengo idea si lo que sale aquí está caro, solo sé que dos cartas son caras, Examon y el Imperial Dramon Fighter Mode No conozco la expansión, no sé nada, hay una razón importante para eso La sequía de estas cajas estuvo grande, supongo que por fechas navideñas y por distribución, etc Entonces pocas tiendas tuvieron EX3, entonces pocos jugadores también tuvieron barajas de EX3 Hasta la fecha nos siguen preguntando si tenemos singles de EX3 y por eso estamos abriendo esto La verdad no sé si la caja se paga o no, pero me gusta tener mínimo las comunes y incomunes que se juegan Para que se puedan armar EX3 desde cero Más con una expansión así, donde está pensada para que hagas barajas, porque es una expansión demasiado corta No vamos a leer los efectos porque no hacen lo que dice Esta es la expansión con más cerratas que existe en el juego, tiene 32 cerratas y son 74 cartas Entonces ahí dice, la mitad de la expansión está mal impresa y no hace lo que dice Lo cual está pues chafa, pero no tenemos nada que hacer al respecto, así fue Solo me sé una carta que está mal impresa Que es el... Bueno, cuando salga les digo La evolución de Gilmon Ok, parece que desde el principio nos pasamos de lanza Y sí, súper rara Un Imperial Ramón Dragon Mode Que dice Que hace DNA con dos niveles 5 de esos colores Morado y rojo Cuando ya evoluciona y haces DNA Tu oponente escoge un Digimon y lo borra Y luego haces Blitz Espero que esa cosa sea verdad, porque está chida Y la otra es cuando ataca una vez por turno Este Digimon gana más 2000 de pena el turno Y luego Puedes evolucionar este en un Imperial Ramón Fighter Mode En tu mano Por su costo de evolución Como esta cosa hace Blitz cuando evoluciona Y cuando ataca dispara el efecto Está atacando Lo activas Le pones el Fire Mode encima El Fire Mode hace lo que haga La verdad no sé qué hace Pero Ganan cartas Y me brinqué por alto Este Boxstopper Boxstopper es Todas estas cartas que son cartas de la misma expansión Pero en bonita En última rareza Digamos Este Vamos a ver qué sale Me pidieron como Todo Creo que todo lo de Examón Y no sé si salgan aquí cosas de Creo que también salen de la Imperial Sí, mira aquí está Este Sale Este Para el Dramón Que es el mismo que es el Incomún Pero brilloso Y viene como Incomún Sí Viene como Incomún pero brilloso Es el mismo arte Solo Pues a la gente le gusta que brillen sus cartas Entonces Está guapo y padre Y como es Promo lo voy a poner aparte Entonces tenemos comunes Incomunes La rara que no sé qué es Es un Enxmon Y un Imperial Dramón Fire Mode Digo Dragon Mode Y queremos el Fire Mode Sé que este está como en $30 Y el Exa también está como en $30 Y es todo lo que sé Lo cual quiere decir Que si abres los dos No te paga la caja Pero Este Igual le queda la chance Esta rara me llama la atención Sé que le dicen Dragon Links Supongo que tiene que ver con algo de Yugi Este Dorbit Moon Sé que se juega Y abrimos un Trial of the Great Four Dragons No For the Four Great Dragons Está Hiper bonito el dibujo Hiper bonito el dibujo Y Dorbit Moon tiene una baranja Solo para él Creo que es porque se juegan dinosaurios Bueno Él es Dragon King Y Big Dead Stars Tiene un combo extraño No lo entiendo Si ustedes lo entienden Me lo pueden dejar en el comentario Y Tal vez lo entienda Yo siento que Digimon He evolucionado De una forma Brutal Y que tarda Uno o dos años En parecerse a Yugi En cuanto a complejidad de juego O sea A lo que me refiero es Que cada vez es más difícil Para un jugador Nuevo Entrar al juego Ustedes que dicen Yo estoy mal Yo no sé nada de la vida Megidramon Y Un Megidramon Que también es raro Tiene arte de súper raro Hasta parece que tiene textura Pero no tiene Bueno Hasta parece que tiene textura Ahí brilla diferente Pero no No tiene Ok El alterno está Bien padre Ah Cosa divertida de los EX Este Trae Doble alterna Y Una secreta O Triple alterna Lo cual hace que sea Aún más valioso Eh Conseguir Cajitas Y cartitas Vean nomás Está jugando Digimon Cabe empezar su turno Porque tiene 5 cartas En la mano Y mientras está Cocinando Está jugando Para pasar el tiempo Y un Magna Dramon Que No sé si se juega O sea Sé que los DEX nichos Se van a jugar Porque sí Como este Del Imperial Dramon Y del EXA Porque pues de eso Se trata La Expansión Y EXA es un buen DEX Al final del día EXA Está Chido Es bueno Contra los DEX De monos Contra los DEX Que necesitan Atacar Pero Pues contra Este mono Está bien bueno Vean En tu turno Cuando un efecto Suspende este Digimon Suspendes uno De los Digimon De tu oponente Hiper bueno Incomún Debería ser raro Y Este Esta mona Hace que se juegue El Dragon Links Que les digo Este Dice que Si tu oponente Tiene un Digimon Un juego ganas una memoria Al principio de tu turno Y en tu turno Cuando un Digimon Evolucione En un Digimon Que tenga Rock Dragon Earth Dragon Machine Dragon O Sky Dragon En sus treats Puede suspender este Tamer Para activar El On Play De ese Digimon Y Si nos sale Vemos porque Esta mal hecho Este modo esta Bien roto También Este modo de veces Es super raro Bueno Vean Vean Evolucione en 3 De un Win Dramon Y un Grondramon Si no Por 4 En todos los turnos Una vez por turno Cuando este Digimon Se suspende Se desuspende Y Al principio El Main Face De tu oponente Puede suspender Un Digimon Que tenga Dramono Examon En su nombre Para forzar A uno de los Digimon De tu oponente A atacar Y Los Digimon De abajo De este mono Le dan Blocker Entonces Este Lo giro Enderezo un mono Más bien giro un mono Hago que tu mono Me ataque Lo bloqueo Lo mato Entonces Es una forma De removal Muy 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 eficiente Si me lo preguntan A mí Está Demasiado buena La carta Igual comenten Que Cuál es su baraja Favorita De esta expansión Esta expansión Tiene como 4 o 5 decks Lo cual Honestamente Está super Padre Sorei También está bien Chida Miren Por 4 Tiras 4 Tenemos un El Dramon Anjegumon Lavogaritamon Que es del Leg de la mon Esta Y del Dorbikmon Y Tenemos Un Volcanic Dramon Super raro Que espero Que se haga Lo que dice Porque dice Que onplay Borra Todos los Digemons De tu oponente Que tengan El menor DP Si ningún Digemons Fue borrado Por este Efecto Tu oponente No puede Atacar Con Digemons Que tengan 5000 DP O menos Hasta el final De su turno Cuando ataca Osea Tampoco puede Ser hibrido Por juego Y cuando atacas Si tienes Un temer en juego Trashas una carta Del tope De la security De tu oponente Osea Te ataco Tengo La mona Esta en juego Te tiro La security Y aparte Te va a pegar A mi Se me hace Una gran carta Según yo Se juega En las listas De Dragon Leaves Insisto Sé que son de referencia De Yugi Pero no sé Yugi Así que No sé bien Por qué le dicen así Pero ojalá Que esté chido Missymon El nuevo huevito Para Este Los Debrigates Si no Si tienes otro Digemons Con Debrigate En sus trades Ganar Aballonsgate Y Un Aerobidramon Para el deck De los Four Dragons Digo Malo que Aballonsgate No se juega Se juegan las opciones De Imperial Porque están Más mal hecho Aquí en este juego Mientras más mal hecho Está la carta Más se juega Es Mejor Cordramon Wellgirlmon Jazzamon Wormon Y Un Jazzaricmon Que también es Del deck De los Dragon Lynx Vamos a intentar Traerles más deck text El próximo año Este Darle más enfoque Al canal Vamos a intentar Nivelar los Unboxings Con los deck text De ya cuatro juegos Que vamos a tener La verdad Muchas gracias A todos Los que ven Nuestro contenido Y a Los clientes Que tenemos También Porque Este año Hemos crecido Un montón Un montón Metallic Dramon Alterno Bueno más Que bonito Dios Bueno más No sé qué hace Ahorita lo leo Estoy admirando Su belleza Y la belleza De Gina Gina Metallic Dramon Es un bonito Que se llama Ese no es Es algo en común Yazamon Yazamon Metallic Dramon Gina Juntos Y casi Revueltos Dice la carta Unplay Haces de Digiball Uno A todos los Digiball De tu oponente O sea Unplay Hace el End of turn De De Dexmon Luego Borras un Digiball De tu oponente Que tenga el Play cost Cinco O menos Si ningún Digiball Es borrado Por este Efecto Ninguno De los Ninguno De los Digiball De tu oponente Enderezados Pueden evolucionar Hasta el final Del turn De tu oponente Ok Y per circunstancia LLB Y en el turn De tu oponente Cuando tienes Un Tammer En juego Este Digiball Gana Blocker Y Reboot Está Hiper Buena La carta Aparte Es alterna Dios Mío De mi Vida Hiper Buena Y alguien Me la había pedido No me coque Así que Voy ganando En la vida En la vida En las ventas En los unboxings En todo Ojalá Esa caja De esa mona De esos monos Y me salga La gina Alterna Porque Está bien Bonita Y algo Carita Tenemos un Aslongmon Y un Aegis Dramon Super raro También es otro De los decks Que se juegan Ha hecho Que muchos monitos Marinos Empiecen a jugar Como el Metal Sidramon De BT1 Y Dice que Cuando Digimon Puedes jugar Un nivel 3 Azul O Un Digimon Con Sidramon En su nombre O acuático En sus trades De Las Digimon Azules De esta carta Sin pagarse Costo de memoria Por eso se juega El Metal Sidramon De BT1 Y en el turno De tu oponente Una vez por turno Cuando tu oponente Juega Una carta de Digimon Puedes activar El One Digivolving De este Digimon O sea Si esta bueno Se le lento O sea Honestamente El efecto Se le lento Pero esta Gimmicky Y creo que Le faltan Efectos Gimmicky A este juego De vez en cuando Hay efectos Muy overpowered Y A veces Los efectos Gimmicky Hacen El juego Divertido Hyper Infinity Canon Y otro Entmon Hay una caja El video lleva ahí unos minutillos No he sentido que pase el tiempo Me ha gustado EX3 Está padre Que bueno que Decidimos abrir cajitas Aquí hay otro Magna Dramon Y Uuuuuh Hina Si salió Salen juntos No se si salen juntos Pero vean nomás A la Hina Ese arte Tan Tan guapo Nada más En el Fantasy Dragon Grand Championship Tuvimos una cosplayer Este Pika Cosplay Si quieren búsquenla Este Cosplayada de Hina Muy muy padre Su cosplay también La verdad Igual El mismo efecto Si te ponete un Digimon en juego Ganas un nuevo al principio de tu turno Y en tu turno Cuando un Digimon evoluciona En un Digimon que tenga Rocker, Dragon, Machine Dragon O Sky Dragon En sus treats Puedes girar esta mona Y activas el on play Entonces por ejemplo Si tienes Hina en juego Y evolucionas esta cosa encima Porque esta cosa es un Sky Dragon La giras Y activas el on play Y el on play es hacerle De Digivolve a un Digimon Y en lugar de pagar 12 Pagaste 4 Hiciste todo el efecto Y va a seguir haciendo cosas Hina Gran hit La verdad es Creo que es de los mejores hits de la caja Si no es que el mejor Bueno no El mejor sería El Imperial Demon Fighter Mode Alterna Pero llevamos dos alternas Dos muy bonitas Vamos a poner el Hina arriba Para que se vean las dos Yay Hina Alterna El primero que nos sale de esos Otro de Robicmon Y otra cosa de los 4 grandes dragones Trials of the 4 great dragons Lástima que por las fechas No vamos a tener turnos de Digimon Lo que resta del año Porque los domingos son festivos Vamos a estar disfrutando A nuestras familias Megacy Dramon Y un Caos Dramon Evolucioné en uno De Machin Dramon Y creo que esta costa Me está hiper rateada Entonces no tengo idea De que haga bien Pero la carta de empresa Dice On play Y cuando evolucionas Puedes poner hasta 3 Niveles 5 Rojos o negros On cyborg En sus trades De nombre diferente De números diferentes De tu mano Y o trash En el fondo De las devoluciones De este mono Y luego haces De Digivolve A uno de los Digimons De tu oponente Por cada carta Puesta con este efecto Eh perdón Estoy moviendo Todos los turnos Cuando este Digimon Fuera a ser borrado O regresado A tu mano O deck Puedes trashar Dos Niveles 5 De las devoluciones De este mono Para prevenir Que deje el juego Se lee hiper bueno La carta no puede tener un dólar Así que No tengo idea De que tan bueno sea Siempre le pasa Machin Dramon todo A Machin Dramon Le dan un montón de soporte Y no la arma Rayos Eso si está Molesto Estaría padre Que lo fuera bien Es un Es un favorito De los fans Y de todos modos No le ve bien Aquí tenemos El Megis Dramon Otra vez Y un Tank Dramon Dos raritas Dos raritas Este gumon De nieve Está bien bonito Bien bonito Los artes Cada vez Son mejores Y mejores Y mejores Bendito sea Bandai Es su dirección De arte Que posicionó Este juego Donde está Break Dramon Se juega en el deck De Examon Y otro Bimon Lástima que El top end Del deck Son secretas Pero Bueno También vamos a ver Si podemos armar Algún deck De estos De los que estamos Abriendo Para tener aquí Jugar en la tienda Otra vez Break Dramon Y tenemos un Magna Dramon Arte Alterno Ya son los kits De la caja Son tres alternas Este Fueron dos raras Una super Entonces estoy muy feliz Al respecto Vamos a leerlo nomás Porque según yo También tiene rata Pero Vamos a leerlo nomás Porque sea bonito Desde el complejo Todos los diamantes De tu oponente Ganan security Menos uno Hasta el final De tu oponente Y si esta carta Fue puesta Por Trail of the four Great Dragons Todos los diamantes De tu oponente Ganan security Menos dos Hasta el final De tu oponente En lugar de eso Cuando lo matas Si no tienes Trail of the four Dragon Gods En juego Pones un Trail of the four Dragon Gods De tu mano En tu battle Area Ok También está Bonita Esta página Me he dado cuenta Que están todas salidas Y abajo tengo Mucho espacio Todavía tenemos Cartitas Porque Si se fijan Las supers Van lentas Llevamos Cuatro supers Tres alternas O sea Los hits De la caja Ya fueron A menos que nos toque Una caja extraña Y maravillosa Que tenga Este Hits De más Ah miren Hydramon Que bueno Que no salió Esta alterna Pero bueno Hydramon Está mal hecho Y según yo Como está escrito Así es Hydramon Dice que cuando De evoluciones Puedes suspender A un Digimon De tu oponente En todos los turnos Una vez por turno Cuando un Digimon De tu oponente Se suspende O sea Haces el efecto Lo giras Y luego se activa Este efecto Por cada Digimon Suspendido Que tenga Vegetation Plant O Feity Que tú tengas En juego Ganas uno De memoria Por cada Digimon Suspendido Que tú tengas De Vegetation Plant Feity Y al final De tu turno No es por turno Si tienes dos o más Digimon Con Vegetation Plant Feity Suspendidos Este Pones un Digimon Suspendido De tu oponente En el fondo De su deck Está hiper roto El mono Está hiper mal hecho Y creo que cuesta Como 3 dólares El deck El deck de Bloom Lo armó en control Con Hydra Bloom Hydra Este es un gran deck Es un deck muy barato Muy bueno Y Es bastante sencillo de jugar La verdad Otra gina Y otro Slayer Dramon Ok Parece que al final Vamos a poder armar Algún Bueno Vamos a abrir Cuatro cajas La primera ya salió Mejor de lo que yo hubiera esperado Yo que ahorita no sé nada Porque tengo que saber One Piece Tengo que saber Digimon Tengo que saber Magic Tengo que saber Flesh and Blow Tengo que saber Este Llevar una tienda Pues Está un poquito complejo Eso de los tiempos Pero aquí andamos Compendiendo de todo Porque Hay que hacer el trabajo Lo mejor que se pueda Eh Dark Dramon Si van a trabajar en algo Hay que trabajar bien Aquí dice Que Dark Dramon Dice Cuando fueras a devolucionar Esta carta Puedes regresar hasta Cinco casas con Dovergate Igual que el de El de BT2 o BT3 BT4 Ah perdón Me he tomado agua Eh De tu trash Al tope de tu deck Para reducir el costo En uno Por cada carta Que regresaste Cuando vas a devolucionar O sea Puede costar cero Y En tu turno Una vez por turno Cuando juegas otro Digimon que tenga De Brigade En sus trades Borras un Digimon De tu oponente Con el play cost Igual O menor Al Digimon Que jugaste Y puedes enderazar Este Digimon Está bien bueno Definitivamente Está bien bueno Y creo que ya son Siete ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Tal vez falte una super rara Tal vez no Porque ya hay Tres alternas No sé que Que parte de la rareza Se come La última La última Super rara Yazarikmon Wormon Uno de los artes Más bonitos De Wormon Lástima Que sigue sin jugarse Y aquí parece Que hay algo De arte completo Entonces puede que haya Todavía otra Este Super Entonces tenemos Un Tank Dramon Y ¡Eeeh! Que pedo Con la caja No man Menos más Imperial Dramon Fire Mode Secreto Evoluciona por dos Y su nombre Tiene Dragon Mode O sea Este señor De aquí O sea Son juntos Son amiguitos Son el mismo ente Pero en lugares Diferentes ¿Qué más dice? Puede Tiene piercing Para empezar Muy bien Entonces Yo evoluciono Este mono Hace su efecto Tiene Blitz Te ataca Hace su efecto Puedo pagar dos Porque este dice Que pague dos Porque se llama Dragon Mode Lo pongo encima Y encima dice Que tiene piercing O sea Me van a bloquear Ajá Igual les meto Golpe de memoria Cuando evoluciona Puede regresar Un Dragon Mode O sea Este que acabamos De hacer Se acaba de pegar Este mono Está atacando ahora Y este lo voy a regresar ¿A dónde lo regreso? Al fondo de mi deck Al fondo de mi deck Muy bien Y Perdón Los gallos Para prevenir Que los efectos De la seguridad De mi oponente Se activen En este turno Tamers Este Options Todo Digimon Digimon Cuando se muere Puedes jugar Un Wormon Y un Bimon De tu trash Sin pagar su costo De memoria Está Hiper Bueno Dios mío Ojalá Todas las cajas Fueran así Porque lo Impresionante Es esto O sea Que pues Que pues Bandai Gracias Más como estas Para mi Gracias Gracias por quererme Por tener mucho Sin hacer unboxing De Digimon Dios Que bueno Eeeh Imperialdramon Firemode Y último sobre Que ya la verdad No me importa Pero lo vamos a abrir Porque aquí las cosas Son derechas Y no ponemos sobres De cajas Que ya salieron Cosas chidas Aquí todo se abre Para que los clientes Tengan cajas Frescas para abrir Y al final Fue solo un Nuestro Y un Hyper Infinity Cannon Así que Los hits De la caja Que si fueron Grandes hits Entonces estamos Hablando que Vale 100% La pena abrir esto Si trae 4 alternas O secretas No es que trae 4 secretas Pero si trae 3 alternas Y una secreta Sería raro Porque solo hay 2 secretas Más bien La posibilidad De 4 De una secreta Y 3 alternas O 4 alternas Me imagino No se El set es muy chiquito Pero Bueno Tenemos un Fightermode Tenemos una Hina Tenemos un Metallic Dramon Magna Dramon alterno Dark Dramon High Dramon Chaos Dramon X Dramon Imperial Dramon Dragonmode Perdón Y un Volcanic Dramon A lo mejor Esto es muy barato En general Porque por ejemplo Vi que esto Estaba en 3 dólares Y vi que Esto estaba como En 1 dólar También o 2 O sea en general Las supers Como que no están Tan caras Pero estas cosas Si lo O sea la Hina Está como en 30 El set está como en 30 Como que esta cosa Está como en 15 o 20 Esto no creo que sea caro Tiene una Yogomon ahí A lo mejor por eso El waifu tax Le sube el precio Pero Se pagó la caja Sin pedos Sin pedos Muy bien Muchas gracias Vamos a seguir abriendo cosas Nos vemos en el próximo video Bye Bye